Hola, buena tarde compañeros. Bueno, en esta ocasión vamos a llevar a cabo nuestra sesión de esta semana que tiene que ver con la ley general de impuestos sobre importación y exportación. Bueno, para hablar acerca de esta ley en realidad es muy extensa. Veremos algunas cuestiones esenciales, veremos algunas clasificaciones de mercancías porque en realidad son bastantes. Es una ley de más de 400 hojas porque existen diferentes normativas. Hay algunas que incluso, hay algunas mercancías que como tal están permitidas para la importación pero no para la exportación. Y esto lo estaremos viendo en unos momentos para poder ir prácticamente aclarando cómo está esta situación de las diferentes mercancías y sobre todo cómo se van a estar pagando los impuestos, los porcentajes que establecen ahí para establecer pues esta materia arancelaria. Cabe señalar compañeros que independientemente de la reglamentación que existe en la ley de impuestos generales sobre importación y exportación, lo cierto es que también existe una facultad por parte del presidente para poder reglamentarla. ¿Y qué me refiero con esto? Esta ley de impuestos generales es emitida por el Congreso. El Congreso es quien lleva a cabo la emisión de esta ley. Ellos son los que hacen el estado correspondiente para imponer prácticamente las medidas arancelarias correspondientes. Pero hay una facultad del presidente aplicada al artículo 131 de la Constitución donde establece que él puede modificar las cuotas siempre y cuando lo autorice el Congreso, pero literalmente él puede modificar la cuota. Entonces digamos que con eso se ahorraría todo el proceso de la reforma de una norma, ¿no? Es decir, la iniciativa de ley, la discusión, la aprobación, la sanción, la publicación y el inicio de la vigencia. Por allí vamos tendientes a tener otra reglamentación un poco más, un poco más extensa en ese sentido. Y es por eso que prácticamente estaremos trabajando con el tema de la, pues, reglamentación explícita, ¿no? Cómo están, pues, prácticamente darnos este tipo de, este tipo de reglamentaciones para poder darse. Entonces, vamos a ver el artículo Centro 31 Constitucional. Porque lo que quiero que vean es cómo están esas facultades. Vuelvo a repetir, la ley que estaremos revisando literalmente deriva del proceso legislativo. Pero, pero, esta, 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 o esta actual ley puede modificarse en cuanto a los porcentajes de derivado de esta facultad. Entonces, lo que vamos a hacer es publicar en este momento la Constitución. Ustedes ya la tienen allí en pantalla. Voy a hacerla más grande, puesto que casi no se ve. Y nos iremos al artículo 131 Constitucional para poder, eh, prácticamente, eh, ver este tipo de, pues, este tipo de reglamentaciones, eh, a manera de comprender cómo es que están, cómo es que prácticamente se va a agravar la política internacional de manera constitucional. Si bien es cierto, la política internacional también le corresponde, o a una parte le corresponde al presidente de la República, lo cierto es que este también puede tomar decisiones en cuanto al comercio exterior. Y una de ellas es modificar esas tasas. Y eso precisamente es lo que vamos a estar revisando en esta parte. Fíjense, el artículo 131 dice, es facultad privativa de la Federación grabar las mercancías que se importen, exporten, o que pasen del tránsito por el territorio nacional, así como reglamentar en todo tiempo y aún prohibir, por motivos de seguridad o de policía, la circulación en el interior de la República de toda clase de efectos, cualquiera que sea su procedencia. Y viene esta parte, o sea, en pocas palabras, es facultad del gobierno cobrar aranceros, ¿no? Cualquier tipo de mercancía que venga o provenga del exterior, eh, se le tiene que cobrar aranceros. Impuestos, en realidad, pues, es un impuesto, ¿no? La palabra arancel tiene que ver con comercio exterior, pero al final de cuentas es impuesto. No hay limitaciones. Y luego fíjense bien lo que dice el segundo párrafo del artículo 131, y establece lo siguiente. El Ejecutivo podrá ser facultado por el Congreso de la Unión para aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de exportación e importación. Dice, aumentar, disminuir o suprimir cuotas, es decir, elevar, bajar o quitar. Expedidas por el propio Congreso. Por eso les decía, ¿no? Que esta ley, y lo hemos dicho, la vamos a poner de una vez. No, es esta. Esta ley, compañeros, que la emite el Congreso, puede ser modificable en cuanto a los porcentajes por el propio presidente. Dice el Ejecutivo. Obviamente está hablando del presidente de la República. Él es el que puede... Pues literalmente dar esta posibilidad. Y en consecuencia, pues prácticamente esta situación daría lugar a una exacerbada reglamentación. Porque literalmente estaríamos modificando los porcentajes sin ir directamente al proceso legislativo correspondiente. Estaríamos modificando estas tasas sin acudir a este proceso legislativo. En pocas palabras, es como darle una facultad excesiva hasta cierto punto una facultad exacerbada al propio presidente de la República. Al propio sujeto que literalmente está llevando a cabo una reglamentación de carácter explícita. Es como darle una facultad exclusiva en esa parte para poder saltar todo el proceso legislativo. Lo cual considero que es un poco bueno en una parte y probablemente riesgoso en otra. Pero como dice, para crear otras, así como para restringir y para prohibir las importaciones o exportaciones de tránsito de productos, artículos y efectos, cuando lo estime urgente a fin de regular al comercio exterior, la economía del país, la estabilidad de la producción nacional o de realizar cualquier otro propósito en beneficio del país. El propio ejecutivo, al enviar al Congreso el presupuesto fiscal de cada año, someterá a su aprobación el uso que hubiese hecho en la facultad con serie. En pocas palabras, esta fortuna tiene que ver como una especie de empoderamiento por parte del presidente para decidir acerca de la política exterior. En realidad es un empoderamiento. Ahora, eso no es nuevo, si se pueden dar cuenta, aquí en el párrafo azul, dice párrafo adicionado el 28 de marzo de 1951. Y ese día, pues es literalmente el día que se adiciona este párrafo. O sea, este párrafo no está en la de la redacción original de la Constitución de 1917. Tiene un párrafo que se adiciona en 1951. Y a partir de allí hasta el día de hoy está completamente no se ha pues no se ha modificado en realidad, sino que tiene una reglamentación pues por así llamarlo igualitaria. Ahora, ¿cuáles son esos aranceles de los que estábamos hablando? ¿Cuál es esa política arancelaria de la que habla en este caso el segundo párrafo del artículo 131? Pues es la que se expresa en este en esta nueva ley de generales de importación y exportación. Es un texto vigente que todavía hasta el día de hoy rige, pero que tiene diferentes ámbitos, diferentes cambios porque literalmente regula toda toda la política internacional, toda la comercio internacional. Fíjense, es una ley muy extensa, son 754 páginas de reglamentación y ahorita se darán cuenta que existe una cantidad enorme de productos. Los impuestos generales de importación y de exportación se causarán según corresponda de conformidad con lo siguiente y habla acerca de las tarifas. Y aquí vamos a tener la primera parte de mercancía que tiene que ver con animales y productos del reino animal. Animales y productos del reino animal. Estos pues que principalmente están para poderse para poderse reglamentar. Y de animales vivos, obviamente dentro de estos productos del reino animal aquí los va a clasificar por varias partes. Bueno, en la primera clasificación hablará de animales vivos, pero también hay otra parte donde habla acerca de animales que ya obviamente han sido muertos, algunos a lo mejor cortados, es decir, vamos, hay diferentes porque también el comercio deriva de esto. Diferente depende el estado en el que se encuentra la mercancía para poder derivar o describir el costo o aproximadamente el valor de este tipo de productos. en este caso dice este capítulo comprende todos los animales vivos, excepto y habla acerca de peces, crustáceos, moruscos, invertebrados acuáticos y demás. Ahora, en esa primera parte que ustedes logran observar, como pueden darse cuenta habla acerca de un código, de una descripción, de una unidad y el impuesto que dice importación y del otro lado dice exportación. Ahora, este código es muy importante porque este código viene bajo un lenguaje y el lenguaje lo veremos en estos momentos que tiene que ver con el sistema armonizado de mercancías. Ustedes en su pantalla actualmente están viendo este video y lo que vamos a hacer es reproducir. Sistema armonizado SA Para comprender el criterio de origen correspondiente a los cambios arancelarios, primero se debe tener presente que el sistema armonizado SA de clasificación de mercancías es un sistema estructurado en forma de árbol ordenado y progresivo de clasificación de forma que partiendo de las materias primas tales como animales, vegetales y minerales luego se avanza según su estado de elaboración y su materia constitutiva y después a su grado de elaboración en función del uso o destino de la mercancía. Esto explica la importancia en materia de requisitos de origen siendo fundamental para la transformación de materias primas insumos, partes y piezas no originarias teniendo presente su estructura a nivel internacional determinada de acuerdo al siguiente esquema. Capítulo corresponde a los dos primeros dígitos de la clasificación Partida Arancelaria se le denomina los cuatro primeros dígitos de la nomenclatura Finalmente hablamos de su partida a nivel de los seis primeros dígitos a nivel internacional bien vamos a ver otro video pero para que se den cuenta en esta parte compañeros literalmente estamos hablando de que el sistema armonizado estos códigos que ustedes logran ver al principio estos de aquí de esta ley tienen una razón en este caso dice 01 porque pertenece al código del primer capítulo 01 esta es la primera denominación de la mercancía por eso todos los productos van a tener un 01 los demás productos si derivan de la diferente reglamentación pero de carácter internacional este sistema armonizado establece nomenclaturas para las mercancías pero a nivel internacional todos los países manejan este tipo de nomenclatura todos sin excepción entonces lo que vamos a tratar de comprender es cómo van a estar reglamentados en este año y entonces veremos lo siguiente bueno vamos a hablar entonces ya de nuestra unidad número 2 de este curso de arancel estamos hablando acerca de la estructura y nomenclatura arancelaria del sistema armonizado entonces ¿qué es el sistema armonizado? como ya lo hemos visto es el lenguaje general del comercio exterior o del comercio internacional se convierte en el principal instrumento para poder ser utilizado con respecto a la clasificación de las mercancías entonces se crea un mundo arancelario en donde yo puedo realizar la clasificación de mi mercancía y voy a tener el mismo lenguaje en diferentes países o en los países que utilizan este sistema armonizado cuando tuvo inicio este sistema armonizado alrededor de 1954 en Bruselas a través del Consejo de Cooperación Habanero recordemos que quien mantiene actualizado todo el sistema armonizado es la OMA ¿sí? que el sistema armonizado la designación y la clasificación de las mercancías este instrumento pues es adoptado alrededor de 100 países y en Colombia lo podemos ver aplicado establecido a través del decreto 4927 de 2011 entonces como hemos hablado ese código al escenario o en la nomenclatura que me va a permitir la clasificación de las mercancías y pues consecuentemente al tener una clasificación de una mercancía voy a tener el valor del gravamen otras disposiciones como lo son si necesito un registro fitosanitario si me importa o si este si esta mercancía pertenece a una importación de libre importación o importación previa o los diferentes regiones que existen si necesito un permiso ante alguna entidad para poder tramitar la importación de esta mercancía eso me lo va a permitir mi código arancelar o mi clasificación arancelar a través de una subpartida esto se establece pues entonces en la manera sistemática para clasificar la mercancía tengo que tener en cuenta criterios como lo son el origen el grado de elaboración de mi mercancía el uso y la aplicación bueno ya teniendo claro lo que es el sistema armonizado vamos a encontrar que es la nomenclatura arancelaria cierto entonces la nomenclatura arancelaria pues su principal objetivo es que me va a permitir la identificación y la clasificación de la mercancía de la manera más exacta posible la nomenclatura arancelaria bueno en el universo arancelario voy a encontrar todas las mercancías inclusive las que no se encuentran o las que no se han inventado ¿por qué? porque me permite una clasificación a través del uso del producto a través de las características principales que ya lo vamos a ver que se se utiliza por medio de las reglas generales interpretativas entonces cualquier cosa que sea una mercancía que sea tangible yo la puedo clasificar por medio de la nomenclatura arancelaria que la voy a encontrar en las siguientes disposiciones una partida y una subpartida una partida son los cuatro primeros dígitos y la subpartida empieza desde el quinto dígito que es el primer desdoblamiento el sexto dígito es el primer desdoblamiento y desde ahí le puedo llamar una subpartida bueno ¿cuál es la estructura de este sistema armonizado? contamos con secciones capítulos partidas subpartidas reglas generales interpretativas y las normas legales ¿cómo encuentro el código arancelario? entonces son diez dígitos voy a tomarles un ejemplo acá entonces en los dos primeros dígitos yo voy a saber que está clasificado por el número del capítulo ¿listo? los dos siguientes bien entonces en esta primera parte tenemos estos primeros dos números del capítulo cero uno y tenemos esta primera parte dos cero uno estos dos ahora en esta segunda parte veremos cuál que significan los dos números siguientes en este caso sería la orden de la partida del capítulo es el número del orden de la partida dentro del capítulo ahí ya tengo cuatro dígitos es decir que hasta ahí va mi clasificación a través de una de la partida bien entonces en esta parte tenemos esta segunda segunda posicionamiento ¿de acuerdo? entonces este es el número de capítulo y segundo tenemos el número de partida en este caso también es cero uno de hecho si se dan cuenta la mayoría de productos es igualmente cero uno cero uno cero uno cero uno cero uno cero uno y esto va cambiando dependiendo las diferentes diferentes clasificaciones de ese tipo de productos en el mismo capítulo en este caso tenemos cero uno cero uno cero uno por el capítulo y cero uno por la primera clasificación cero uno por el capítulo y cero dos por la segunda clasificación y es como se van formando este tipo de números naturales los siguientes dos dígitos que es el primer desdoblamiento el sexto dígito me permiten saber me permiten identificar que ya es una subpartida primer desdoblamiento en el octavo dígito y en la tercera sección como lo podemos ver acá primera segunda tercera perdón en la cuarta sección encontramos que es el desdoblamiento y que es el dígito que yo voy a encontrar a través de la comunidad andina todos los países andinos que tienen implementado el sistema armonizado yo voy a encontrar esta misma clasificación hasta acá de sus países ya los dos siguientes dígitos los últimos para completar diez de sus partidas es el desdoblamiento al país es el dígito o sea los dígitos que el país que implementa el sistema armonizado deroga para que sean clasificables para que sean identificables dígitos únicamente dentro del país ¿listo? entonces de esta manera podemos encontrar y podemos tener claro la importancia del significado del sistema armonizado en qué momento se aplica bien en esta parte este en esta parte tenemos esta segunda clasificación de de nomenclaturas miren los números de aquí de México la mayoría está facultada a seis números y ocho dígitos seis números y ocho dígitos que principalmente van a estar reglamentando las diferentes clasificaciones de mercancías y eso es precisamente lo que se va a estar dando en este en este tipo de supuestos ¿cuáles son los números que pertenecen hasta dónde va desde dónde inicia una subpartida y con eso podemos entonces dar por entendido todo lo que es la estructura y la nomenclatura arancelaria del sistema armonizado muchas gracias bien y precisamente es lo que podemos observar en esta en esta norma tenemos prácticamente esta primera clasificación capítulo subpartida y después ya vienen las clasificaciones con el sistema armonizado es decir cómo se clasifican este tipo de productos a nivel internacional y así es como prácticamente se van a estar identificando las diferentes mercancías dentro del dentro del territorio en esta en esta clasificación y tenemos este apartado tenemos este supuesto donde literalmente tenemos esta reglamentación pues bastante extensa ahora siguiendo la misma lógica y regla dentro de la descripción tenemos prácticamente el qué tipo de producto estamos analizando a qué nos estamos refiriendo qué es lo que vamos a llevar a cabo en este caso la unidad que es prácticamente la forma de poder medir el volumen de las diferentes mercancías para poder grabar impuestos si se logran percatar aquí viene una tabla que habla acerca del impuesto bueno en el caso de la exportación exportación que tenemos aquí en realidad la mayoría de mercancías para la exportación está exenta de pago la mayoría no todas hay algunas que sí presentan cierto porcentaje en esta ley pero la mayoría no paga ningún tipo de impuesto por exportar no paga absolutamente nada literalmente está de alguna forma exenta en el sentido de todo pues de todo pago y por consecuencia estaremos en una reglamentación también bastante pues bastante extensa puesto que en su mayoría en la cuestión de la importación esa sí paga forzosamente un impuesto y en algunas ocasiones bastante bastante alto y en ese sentido es el porqué esta nomenclatura está con con está con una reglamentación aún mayor a la que comúnmente comúnmente se tiene ahora la política internacional prácticamente explica que la exportación no no debe de grabarse puesto que de lo que se trata es de que los países logren desarrollar comercio dentro de su de sus propias fronteras es lo que van a estar tratando de buscar esta esta especie de de beneficio de producción nacional pero esto no significa que de alguna forma estén digamos que protegiendo no simplemente es una medida de buscar mayor producción al mercado nacional en el caso del mercado exterior ahí sí se graba la mayoría del impuesto porque literalmente tiene que ver con esta postura de pues de incremento de aranceles de hecho en realidad la mayor parte de si no es que casi en su totalidad casi no en todas pero casi en su totalidad la mayor parte de de como lo diríamos de la mayor parte de del lucro o del o de la concentración de de impuestos en materia internacional viene por parte de la importación y de hecho aquí compañeros y eso lo podremos ver conforme iremos analizando esta ley no todos los productos pagan el mismo impuesto van variando los porcentajes incluso las unidades en las que se mide no en todos los productos se mide igual también van cambiando estas estas situaciones cambian porque literalmente existen diferentes unidades de medida para distintas mercancías estaremos hablando de litro estaremos hablando de kilogramo en algunos casos de gramos de cabezas vamos hay diferentes unidades para poder grabar este tipo de productos en este caso la primera clasificación de productos tiene que ver con caballos asnos mulos y burdéganos vivos tenemos reproductores de raza pura caballos los demás caballos de saltos de carreras caballos sin pedigrí caballos de abasto y fíjense este tipo de productos se va a medir por cabeza en pocas palabras por animal y los impuestos pueden varar de un 10 a un 20% pero no es la única clasificación que tenemos tenemos todavía otra reglamentación más tenemos otra reglamentación más que en este caso sería la de animales vivos de la especie bovina tenemos otra reglamentación más en ese sentido tenemos reproductores de raza pura vacas de cheras con pedigrí bovinos de abasto que en este caso en los primeros si se dan cuenta también se miden por cabeza pero están exentos de pago de impuestos en importación y exportación lo cual también es bastante bueno el que se genere este cambio de esta eliminación de pago de aranceles de alguna forma porque ayuda o incentiva este pues este mercado internacional después tenemos animales vivos de especie porcina bueno aquí hay diferentes reglamentaciones algunos están exentos y otros no reproductores de raza pura peso inferior a los 50 gramos con pedigrí con peso superior o igual a los 50 gramos con peso superior a los 110 gramos y demás demás normativas algunos pagan el 9% otros el 20% todos ellos están exentos en el pago de exportación pero en el caso de importación solamente los de raza pura están exentos los demás si pagan un impuesto como tal después tenemos animales vivos de especie ovina o caprina otro tipo de clasificación en ese sentido tenemos a de la especie ovina con pedigrí para abasto especie caprina con pedigrí de alto registro y también se pueden dar cuenta aquí para este tipo de animales es muy bajo el porcentaje 10% y exento del pago de exportación le damos a los gallos a las gallinas pastos gansos pagos y pintadas de las especies domésticas hay animales de peso en flor de los 185 gramos que pueden ser gallos y gallinas aves protectoras pavos y callos de pelea estos van a pagar un porcentaje del 10% y 20% para los gallos de pelea y están exentos las aves progenitoras para para pues literalmente para abasto para empezar a reproducir están exentas de pago en ese sentido tenemos además animales vivos como pueden ser los mamíferos primates monos ballenas delfines ballenas y delfines o marsopias borregos y marrones perros venado rojo focas elefantes reptiles víbora de cascabel tortugas terrestres tortugas de agua dulce o de mar y los demás o las demás aves de rapino se siguen midiendo en cabezas 20% para el pago de aranceles y exentos del pago de exportación aves canoras abejas lombrices ácaros también entran dentro de esa clasificación y luego tenemos otra división el capítulo 2 que habla acerca de carne y despojos comestibles carnes y despojos comestibles tenemos también esta esta segunda parte tenemos canales o medias canales ahora aquí hay otra medida fíjense compañeros este tipo de 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 mercancía ya no se mide en cabeza porque aquí literalmente los cuerpos han sido destazados y la mercancía se va a poder comercializar en estos mismos términos ya completamente pues completamente destazado y tenemos pues prácticamente esta 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 parte canales o medios canales van por kilogramo y se paga un impuesto en este caso del 20% fijo para poder reglamentarse carne ya deshuesada o en trozos también 20% y va por kilogramo en caso de que esa exportación no paga ningún impuesto carne de animales de la especie de bobina congelada también deshuesada y sin deshuesar 25% ¿no? por importación se mide por kilogramo y en el caso de la exportación exenta carne de animales de especie porcina fresca refrigerada congelada tenemos tenemos ahí a a a los canales de piernas paletas congeladas también 20% va por kilogramo y exenta de pago de exportación carne de animales de las especies de las especies de cordero frescas y refrigeradas carnes animales de especie ovina frescas canales o mezcanales de trozos sin deshuesar 10% y exentos del pago de exportación también en esa misma normativa carne de animales de las especies caballar asnal o mular fresco refrigerado congelada también 10% exento despojos fíjense comestibles de animales de especies bovina porcina ovina o paprina lenguas hígados 20% se miden por kilogramo y exentos del pago de exportación y después viene viene un porcentaje aún mayor en el caso de la carne y despojos comestibles de hables de la partida 105 en frescos refrigerados o congelados aquí si ya hay un porcentaje grande por la cuestión del proceso aunque creo que si está bastante excesivo en este caso este tipo de porcentajes gallinas trozos de gallina hígados carcasas pavos sin trocear y demás productos carnes y despojos comestibles frescos refrigerados o congelados también de conejo liebre de primates de ballenas delfines o marsopias mamíferos del orden cetáceos de manatís de dugones y de dugongos mamíferos del orden de sirenos de ballenas delfines y marsopias mamíferos del orden cetáceos de manatís de dugones de reptiles incluidas serpientes y tortugas de mar fíjense carnes o despojos de venado ancas y los demás tipos de productos exentos del pago de exportación 10% porcentaje y se miden por kilogramo carne y despojos comestibles salados o en salmuera secos o ahumados harina y polvo comestibles en carne de despojos hay jamones paletas tocino carne de especie bovina 10% porcentaje exento de exportación y la unidad de medida son kilogramos primates ballenas fíjense vísceras de bovinos pieles de cerdo ahumadas de ballenas delfines marsopias y también ese tipo de productos se van a estar reglamentando después viene la cuestión de los pescados y crustáceos moruscos y demás invertebrados acuáticos peces vivos peces ornamentales los demás peces también como las truchas anguilas carpas atunes comunes atunes del sur depredadores en estados de alevines juveniles y adultos y fíjense en este caso los depredadores de alevines juveniles y adultos está prohibida fíjense y aquí otra vez empieza por la cabeza está prohibida tanto la exportación y importación no se cobra absolutamente nada después tenemos pescado fresco refrigerado excepto los filetes y demás carne de pescado de la partida 3.4 truchas salmones aluviones danubios pescados planos igual 20% la unidad son los kilogramos y están exentos del pago de importación después tenemos otra clasificación que tiene que ver con pescado congelado excepto con filetes igual 20% en el pago de impuestos exentos de exportación aquí hay diferentes animales ya más reglamentados como el halibut los denguados los atunes del género albacoras listados patunes atunes del sur bacalaos arenques y demás y demás especies animales que están en este caso reglamentados bajo la excepción del pago de exportación 20% en la importación de hecho la mayoría va por ese tipo de porcentajes en este caso para poder reglamentar esta parte de impuestos y bueno ahí nos vamos a saltar prácticamente la mayoría de productos en esta clasificación está bajo el mismo porcentaje y nos iremos al capítulo siguiente que tiene que ver con leche y productos lácteos y derivados de aves fíjense aquí cambia la unidad aquí vamos a estar midiendo el impuesto por cada litro importado o exportado según sea el caso y también los porcentajes van del 10 al 15 al 125% dependiendo del tipo de producto que estemos analizando en este caso fíjense los envasados igual van para el 10% la nata de crema va por una cuestión del 125% leche evaporada 45% la leche condensada bajo el 20% y va prácticamente aumentando los porcentajes suero de mantequilla cremas yogures igual 20% en el pago de importaciones exentos de exportación y aquí también van a estar midiendo dependiendo el tipo de proteína se va a estar cobrando el tipo de impuestos no todos cobran no para el mismo producto se cobra el mismo tipo de impuesto guarancel también depende del tipo de proteína o carbohidrato en su caso el aporte calórico que generen como se van a estar grabando este tipo de impuestos queso requesones al 125% queso fresco queso fundido queso de pasta queso de pasta azul también 125% exentos de exportación y 20% por cada kilogramo exportado o importado los huevos de ave de cáscara que también van a estar reglamentándose huevos de ave sin cáscara y en algunos casos están prohibidos algunas ventas fíjense por ejemplo en este caso los huevos de tortuga de cualquier especie no importa la raza de la de la tortuga si se pueden dar cuenta para el caso de la importación si se pueden comprar y van bajo un 20% de impuesto pero en el caso de la exportación no de hecho ahí si se dan cuenta viene la sigla prohibido y esto es porque este tipo de productos cada vez están más en consumo pero en realidad es una práctica que no está reglamentada por lo menos para este país hay un alto índice de despoblación sobre las tortugas marinas o tortugas en general y una política de protección ambiental que está generando el gobierno actualmente es la reproducción y prácticamente la regeneración la rehabilitación incluso de ciertas especies para evitar la extinción y vamos a poner aquí un video de que habla acerca de la prohibición de este tipo de productos que también van a estar protegiéndose pues también a cada rato y verlos este video muy muy sencillito para tratar de comprender un poco el peligro sobre esta práctica como cada año la tortuga gulfina llega a las costas mexicanas en los estados de Chocan y Oaxaca para desovar en promedio 100 huevos por cada nivel sin embargo con la llegada de estos animales marinos una problemática se hace evidente durante esta noche estamos hablando de que se pudo haber sacado entre el 70 y el 80% del huevo las tortugas marinas se encuentran protegidas a nivel internacional debido a que están en peligro de extinción cerca de 40.200 ejemplares han llegado a las costas oaxaqueñas en lo que va de la época de veda iniciada el mes de julio pero las autoridades y los ambientalistas no han podido frenar el robo de huevos que en promedio les deja a los saqueadores tan solo 123 dólares por la venta de 6.000 huevos según el coordinador tortuguero de Morro Ayuta Ángel González desde el inicio del 2014 los elementos de la Marina Nacional ya no resguardan las calles mexicanas y la ayuda de Provepa no ha sido suficiente pues estos saqueos han sido tan descarados que ya se hacen a pleno menos del día teníamos la vigilancia permanente de la Marina que quiero decir que los 365 días del año teníamos la vigilancia de la Marina pero a partir del 2014 esta vigilancia fue retirada por la situación del país también porque ellos la Marina son instituciones que se han dedicado a apoyar otros estados por la delincuencia que ha habido en el país pero desgraciadamente por querer atacar una problemática descuidamos otra de acuerdo con la Comisión Nacional de Áreas Naturales aún faltan por llegar más tortugas pues se estima que arriben cerca de 600 mil ejemplares sin embargo expertos en fauna marina aseguran que es necesaria la protección de la Marina Nacional pues si los saqueos continúan como hasta el momento el impacto a estas especies podría ser irreparable univisionoticias.com bien entonces es muy sencillo en realidad el poder saber por qué está reglamentado la prohibición en este caso a pesar de que la ley si permite en el caso de la importación la exportación está prohibida si se puede ingresar de otros países a territorios nacionales este tipo de productos pero literalmente producirlos aquí y extraerlos para venta en el extranjero no se puede lo mismo pasa con otro tipo de productos por ejemplo en el caso de la totuaba ahorita que llegamos a ese capítulo sobre el animal que también es como una especie de animal exótico que resulta ser muy atractivo para los comensales en mercados asiáticos incluso un plato es bastante caro se puede comparar incluso con el caviar pero la demanda en el país asiático es bastante extensa entonces el comercio de este tipo de animales ha generado pues prácticamente la extinción del mismo y por ende es que ahora no solamente en materia comercial sino también en la materia arancelaria se está prohibiendo la exportación sobre este tipo de productos fíjense productos capítulo 5 productos de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte otra vez llegamos a la unidad del kilogramo el cabello en bruto fíjense el cabello también se comercializa cerdas de cerdo de jabalí 20% exentos de exportación las cerdas de cerdo y desperdicios de exentos de pagos de importación y exportación vísceras que tienen que ver con tripas vejigas estómagos de animales excepto los de pescado trozos frescos reprequerados o congelados al 10% en el caso de la importación y exportación completamente nula pieles y demás partes de ave huesos y núcleos córneos marfil concha caparazón de tortugas también se pueden importar y exportar exentos del pago y 10% para el caso de la importación conchas coral y materiales similares ámbar gris algalia almizcle bilis también al 10% la unidad de medida es el kilogramo y exentos de exportación productos de origen animal no expresados ni comprenidos en otra parte fíjense aquí también para la reproducción el semen de bovino también se exporta está exento del pago de importación y exento del pago de exportación pero se mide por kilogramo la medida productos de pescados quistes de artemia cochinillas tendones y nervios y recortes de otros desperdicios de animales huevas fecundadas embriones aves marinas guarenas muertas o de despojo fíjense también se van a se van a cobrar el 10% aunque si se dan cuenta aquí como lo están viendo en su pantalla en el caso del semen de las huevas fecundadas y de este tipo de material para reproducción está exenta del pago de importación y de exportación no se cobra absolutamente ningún impuesto por este tipo de mercancía sobre todo para las poblaciones incluso bueno ahora la política también ambiental y sobre protección a derechos de animales es más higiénico y es más también más certero este tipo de inseminaciones artificiales que como si fueran de forma natural hay mayor probabilidad incluso de fecundación para las diferentes para las diferentes especies animales y hay un mayor número de producción en los casos de reproducciones sobre todo en esas especies pues alimentarias dan diferentes productos alimenticios después tenemos la otra parte que tiene que ver con plantas vivas y productos de floricultura esto en su mayoría no todos pero en su mayoría va a estar exento del pago de importación y exportación se miren por kilogramos bulbos tulipanes gladionas narcisos azafrán prácticamente son plantas orquídeas exentos de pago de importación y exportación tenemos las gladiolas también a la zafrán la sábila el enequén el maguey la palma el zapupe y demás tipo de plantas también exentos de importación y exportación en el pago el plátano la vainilla plantas los árboles arbustos y matas estacas de vid redodendros azaleas a eso sí se les va a imponer el 10% para el caso de la importación pero exentos en el pago de exportación setas yemas esquejes con raíz plantones para injertar también 10% plantas vivas acuáticas exentas del pago de exportación y de importación flores y capullos aquí sí ya hay un pago como tal para el caso de la importación del 20% pero exento para el caso de la exportación las rosas los claveles las orquídeas crisantemos gladiolas margaritas ave de paraíso y demás tipos de plantas follajes hojas ramas y demás partes de plantas también van a estar basándose en el 20% para el caso de la importación y exentos en el pago de exportación follajes árboles musgos de género también van a estar pagando el capítulo 7 sobre hortalizas y plantas y raíces y tubérculos alimenticios fíjense la papa aquí sí hay un porcentaje alto en el caso de la importación siempre y cuando no sea siembra se paga el 245% en el caso de la importación exento en el pago de exportación frescos tomates frescos refrigerados 10% para importaciones exentos en exportación cebollas chalotes ajos hortalizas salicias también el 10% para importaciones exentos en el pago de exportación coles incluidos los repollos coliflores coles rizadas colinagos frescos refrigerados también el 10% para importaciones exentos de exportación lechugas zanahorias nabos remolachas también para ensaladas salvis apionagos 10% para importaciones exentos de exportación pepinillos hortalizas de vaina chícharos frijoles y demás 10% para importaciones exentos del pago de exportación frescas o refrigeradas espárragos 10% 10% para importaciones exentos de exportación apio berenjenas hongos de género hongos trufas espinacas alcachofas elotes todos aplican la medida del 10% exentos de exportación hortalizas hortalizas aunque estén cocidas aguas de vapor para las papas o patatas 15% para el pago de importación exentos de exportación maíz dulce hortalizas cebollas coles de bruselas repollos también 15% y 20% en el caso de la importación y exentos de pago de exportación aceitunas pepinos pepinillos hongos y trufas 15% en importación exentos de exportación orejas de judas hongos de género orejas de judas aceitunas deshidratadas papas y demás también exentos de importación y de exportación van a estar pagando más prácticamente leguminosas como los gargabanzos frijoles 10% para la importación exentos de exportación raíces de yuca y eso si se eleva fíjense congeladas los camotes si van hasta el 20% en el caso de la importación exentos en el pago de exportación y así es como prácticamente se van a estar reglamentando los diferentes capítulos esta ley es verdadera extensa vuelvo a repetir son más de 700 hojas para las diferentes mercancías existen pero bueno de alguna forma empiezan a imponer esta especie de reglamentación para el pago de derechos en materia de lanzar en el comercio exterior hasta aquí dejaré la clase del día de hoy compañeros estaremos viendo la próxima semana por mi parte es todo hasta luego la próxima Gracias. 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 Gracias.